Música 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 Voy a meter el sol, me la voy a marcarle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me ha gustado este niño para ver el video! Allá, alá! No sé, come yo! ¿Han de la Doctora? ¿Han de la Doctora? ¿Han de la Doctora? ¿Han de la Doctora? ¡Has de la Doctora! ¡Han de la Doctora! ¡Comprendido! ¡Somos en la Doctora! ¡Comprendido! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy cojo! Soy cojo! Adiós lo que dec97 lo hizo La vida es la vida, la vida es la vida.